Muy bien hermanos salvadoreños y aquí les traemos esta nota publicado por la cínica Lorena Peña. Pueblo salvadoreño ya saben de quien estamos hablando, de una ex guerrillera que peleó en la guerra supuestamente para defender los derechos del pobre, para que hubiera igualdad entre el rico y el pobre, para que existieran las oportunidades tanto para el rico como para el pobre. Pero con estas declaraciones me hace sentir que esta señora tenía el cerebro como los chacalines, que todo está en la cabeza, ¿verdad? Pero yo hago una pregunta, ¿dónde cree el pueblo salvadoreño que esta vieja cínica tiene el cerebro? Para mí lo tiene en las patas, justo donde le nacen las niguas a las personas cuando caminan por donde hay una manada de cerdos, por ahí. Y dice así, leemos el texto que fue publicado por ella. La señora, como asesora del secretario general del glorioso FMLN, vean que está en mayúscula esa palabra, nos satisface y alegra anunciar que nuestro respetable expresidente Mauricio Funes sin censura ha logrado adquirir la nacionalidad nicaragüense, Dejando burlados a los menos pensantes, que creían que su falso Mesías iba a exigir su extradición, como FMLN estamos celebrando esta excelente noticia. Vamos a disfrazar este texto en varias palabras. Número uno, glorioso FMLN, falso. Número dos, respetable expresidente Mauricio Funes sin censura. Número tres, como FMLN estamos celebrando esta excelente noticia. Y la última que vamos a meditar o vamos a explicar es donde dice, dejando burlados a los menos pensantes. ¿Qué señores? Pueblo y hermano salvadoreño, como administrador del canal Política Contemporánea o como el medio informativo Política Contemporánea LTA, les explico algo hermano salvadoreño, esta señora Lorena Peña, más del 90% del pueblo salvadoreño sabe que ella es una del FMLN, una guerrillera, una excombatiente, que según la guerrilla peleó para que se respetaran los derechos del pobre, para que los pobres también tuviéramos oportunidades, tanto como el rico hubiera también para el pobre, para que se respetaran los derechos humanos. Ahora, con estas declaraciones y teniendo la experiencia de haber vivido los 10 años de gobierno del FMLN, esta señora es una cínica, esta señora me hace pensar y decirle al pueblo salvadoreño, ¿dónde creen ustedes que esta vieja cínica tiene el cerebro? Para mí, como administrador de este medio informativo, yo les digo que esta señora tiene el cerebro en dos partes, o lo tiene en las patas o en la ropa que se pone a diario, por no ofender más, por no decirle en palabras más distintivas. ¿Cómo ella le llama al glorioso FMLN? Si es una basura, ese partido es una basura, una corrupción, un partido incompetente, ladrón, corrupto, saqueador. Eso es el FMLN, nada que ver con la palabra glorioso. La segunda, dice respetable, expresidente, un ladrón que le ha robado al pueblo, que le robó 351 millones de dólares, ¿es digno decirle respetable a ese perro corrupto, ladrón, saqueador? Hágame usted el favor, si es del FMLN, váyase de este canal, porque el FMLN es la basura más baja, más desperdiciable que he podido ver como un partido político que se dejó de amar. Y ahora decir Maguricio Funes sin censura, cuando ha dejado miles de personas más en la miseria, con menos oportunidades y tantos asesinatos culpables este señor. La número 3, dice, como FMLN estamos celebrando esta excelente noticia. Señores, y luego le está tirando al presidente Bukele y a los que seguimos al presidente Bukele porque está haciendo las cosas, excelente para el pueblo. Así es que señores, hermanos salvadoreños, sin más que decirles, este partido basura, corrupto, incompetente, tendrá que salir sí o sí en el 2021. Y estas personas, siendo parte, nos están diciendo en este caso que ella es parte, fue, recibió o fue medio también para saquear el país en esos 351 millones de dólares. Para que esta señora no se quede burlándose, así como con esa burla, tendrá que ser procesada y si es que no creo que esté libre para decir que va a quedar libre. Esta señora se me hace que también terminará sus restos de días en la cárcel, señores. Así es que hermanos y hermanos salvadoreños y hermanas, ya sabemos que en el 2021 este partido del FMLN con este texto nos insinúa más que tenemos que ir con todo, a darle el voto a nuevas ideas y si es posible hasta los alcaldes que vistan este uniforme, esta bandera, tendrán que ser despedidos de las alcaldías para hacer que borrar ese partido de todo el sistema electoral. Bien amigos y hermanos salvadoreños, si les gustó este video y es primera vez que llegan a mi canal, compartan las redes sociales y suscríbanse. Activen la campanita para que un YouTube les notifique cada vez que tengamos un nuevo video y ustedes pueden ver el proceso de que este partido en el 2021 quedará para la historia como un terremoto que surgió en nuestro país o en nuestra generación que nunca más lo queremos ver ni sufrir eso más. Bien amigos nos vemos.